¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Pinciperculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un video, un ritual muchísimo, muy bueno y muy fuerte, pero les tengo que decir algo, explicarles, ¿ok? Este ritual es para que tú, de alguna u otra manera, te vengues de esta persona que te hizo, te gritó, te habló mal, te lastimó físicamente, mentalmente, te trató con la punta del pie, ¿ok? ¿Ok? Sea quien sea, sea tu pareja, sea tu ex, sea quien sea, sea hasta tu jefe, tu hermana, tu hermano, tu, quien tú quieras, este ritual se lo puedes hacer a quien tú quieras, ¿ok? Pero realmente tienes que estar bien consciente que eso lo vas a hacer porque este ritual es muchísimo, muy fuerte, ¿ok? Y este ritual es para que si a ti te hicieron o tú pasaste por esto, pues a esta persona que se lo hagas va a pasar lo mismo, va a sufrir, va a llorar, va a pedir de rodillas, que, que pidiendo perdón, pidiendo disculpas, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Esto no es un amarre, téngalo claro, no es un amarre para que esta persona regrese con ustedes y se quede con ustedes, no, es un ritual para que tú te vengues de esta persona, ¿ok? Para que esta persona cuando vaya a buscarte le des una patada y lo, así de simple, no es para que te quedes con él, no es para que hagan las paces, absolutamente no Esto es para que esta persona sienta todo lo que a ti te pasó, ¿ok? Y cuando llegue humillado a buscarte, que así tú mismo o tú misma le puedes decir, ¿sabes qué? Te me largas de aquí Para que lo humilles, para que pase lo mismo que a ti te hizo, ¿ok? Se los digo otra vez, no es amarre, no es para que esta persona se quede con ustedes, ¿ok? Esta persona sí los puede buscar, porque los va a buscar una, dos, tres, cuatro, cinco veces, puede ser un poquito más, insistiendo ¿Por qué? Porque ya está trabajando el ritual que hicieron, pero cada vez que los busque, ustedes tienen que correrlo Porque realmente este ritual es para que tú te desquites, para que tú te desquites de lo que te hizo esta persona, ¿ok? Para que no vayan a estar pensando que hago este y va a regresar, o se va a quedar conmigo, o no No, absolutamente nada de eso, por eso siempre les digo, mi gente, vean los videos completos Vean los videos completos, ¿ok? Porque realmente, si no los ves completos, mi gente, no entiendes No entiendes cómo van Pero bueno, lo que vamos a necesitar para esto Vamos a necesitar Nueve velas blancas Nueve ¿Ok? Este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana Cualquier día lo pueden empezar ¿Ok? Pero yo les recomiendo que lo empiecen un martes A las doce del día, o a las doce de la noche Pero que lo empiecen un martes Y si no pueden, un viernes ¿Ok? A las doce del día, o a las doce de la noche Pero empezarlo esos días Si no puedes empezarlo un martes o un viernes Empiézalo el día que puedas Pero tienes que tener siete, nueve velas blancas Nueve velas blancas, mi gente ¿Ok? Se los explico para que no me estén preguntando Y si nomás tengo tres velas ¿Tengo cuatro velas? No Nueve velas blancas No pueden cambiarlas Ni rojas, ni azul, ni verde, ni nada Tienen que ser blancas ¿Ok? A las nueve velas, cuando las tengan Lo que van a hacer Es de que le van a poner el nombre de esta persona De arriba hacia abajo Y después van a empezar a escribirle Todo lo que ustedes quieren Que esta persona Le pase O sufra O llore Y cuando terminen de poner eso Van a poner el nombre de ustedes Yo soy fulana de tal Por ejemplo Fulano de tal Yo quiero que pagues todo esto Que sufras Que te humilles Por el daño que me causaste Como me trataste Como me hablaste Y quiero verte arrodillado Pidiéndome perdón Pidiéndome disculpas Yo soy fulana de tal O fulano de tal Y ahí terminas A todas las nueve velas Les vas a hacer lo mismo ¿Ok? Ya que tengas Todas las nueve velas escritas Te vas a poner a recordar Todo lo mal que te trató Todo lo mal que te trató ¿Para qué? Para que todas tus lágrimas Porque tiene que llorar Cuando tú tienes que llorar Recordando todo lo que esta persona te hizo Todo lo mal que te trató Entonces Todas esas lágrimas Que tú vas a estar derramando Las vas a empapar En las nueve velas Todas Todas tus lágrimas En las nueve velas Después de que ya Hiciste todo eso Que ya Ya mojaste tus velas Con tus mismas lágrimas Pues Vas a empezar a prender una vela Prendes una vela Nada más Y vas a prender una diaria Prendes una Se acabó Al siguiente día Prendes otra Se acabó Y vas a ver que esta persona A los nueve días Cuando tú termines con las velas Tú vas a ver que esta persona Va a empezar a buscarte A hacer A tratar de encontrarte Para pedirte perdón Para andar Arrodillado Para andar llorando Hazlo Y tú vas a ver los resultados De este De este ritual Vas a ver si esta persona No va y te busca Pidiente perdón De rodillas Arrepentible de todo el mal Que te trató De cómo te habló De si te levantó la mano Si Cualquier cosa Todo eso Él lo va a estar pasando Él lo va a estar pasando Ok Pero como les vuelvo a repetir No es para que ustedes Se queden con esta persona Ok No es amarre No es para que esta persona Regrese y se queden Los dos felices No Esto es para que tú Para que tú Te vengues Para que tú Te desquites De lo que esta persona Te hizo Y ahí Cuando tú Lo veas humillado Ahí es cuando Te desquitas ¿Por qué? Porque lo vas a correr Lo vas a correr Le vas a dar una patada Y ahí es que tú Te vas a desquitar De todo lo que te ha hecho De todo lo que te hizo En ese momento Ok Téngalo bien claro No es un amarre No es para que se quede Con esta persona Ok Porque no es para quedarse Con esta persona Es para que tú Te desquites De lo que te hizo Y después de que tú Lo corras Porque te digo Va a ser Puede ser Una Dos Tres Cinco Veces Siete Veces Que te va a buscar Después de ahí Cada quien va a seguir Su camino Ok Porque tú no te puedes quedar Con esta persona Que le vas a hacer el trabajo Es para que te desquites De lo que te hizo Te lo vuelvo Y te lo repito Ok Háganlo Van a ver los resultados Es muy fuerte Pero muy 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 fuerte Así que tienes que estar Bien seguro Bien segura A quien se lo vas a hacer Pues mi gente Otra cosa bien importante Mi gente Este número de aquí No es para que me manden Preguntar cosas De los videos Mi gente Ok Este número de aquí Es para Cosas de citas De trabajos Personalizados Mi gente Preguntar de trabajos Personalizados Preguntar como es Para hacer las citas Para eso es este número No para que me manden Preguntas De un video Si puedo cambiar Una vela Si puedo usar este Un lápiz O un lapicero En vez de esto No mi gente No Porque Una personita Para no decir nombres Hoy se molestó Hoy se molestó Porque No le estaba contestando Lo que quería Y no puedo estarle contestando Cada rato Mi gente Porque Porque ahí ya tengo citas Agendadas Ya hay personas Que tengo que atender Y estas personas Esta personita Esta personita Se molestó Porque quería que le contestara Y dígame Y dígame No se puede así Este número Es para Hacer citas Para Para saber precios Para saber Qué tipo de trabajo Se hace Para eso Es ese número Si tienen alguna duda De algún De algún video O algo Déjenla en la cajita De comentarios Mi gente Sale Y se los digo Porque la persona También Dijo De que Es que usted En los videos Dice Mándenme mensaje Si Yo digo Que me manden mensajes Pero Para trabajos Para citas Para información Y muchísimas personitas Ya saben Que cuando me mandan Un mensaje Ahí les aparece Rapidito Muchísima información Ok Así es que Se los aclaro Para que no estén Equivocados Pues mi gente Háganlo Con mucha fe Con mucho amor Van a ver Que esto Les va a traer Muchísimos Muy buenos resultados Así es que Muchísimas gracias Mi gente Los veo En otro video